¿Qué sucedió con WhatsApp en este 2021? La empresa de Mark Zuckerberg, digamos el grupo Facebook, por decirlo de alguna manera, que incluye a Facebook, a Instagram y a WhatsApp, decidió arremeter con fuerza y lo que en realidad está sucediendo es que de ese modo se está alimentando a la clientela en Telegram. Lo que está sucediendo ahora es que la gente está empezando a migrar y a dejar de utilizar WhatsApp o a empezar a utilizar otros sistemas de mensajería junto con WhatsApp, como Signal, como Telegram y como otros, porque se recrudecieron la política de transferencia de datos, de trasiego de datos, hasta un punto en que la gente empezó a reaccionar de manera impresionante. Entonces, ¿qué corresponde hacer con esto? Analizar coherentemente cada una de las cosas que WhatsApp dice que va a hacer cuando tú aceptes las nuevas políticas, si es que decides aplicar, si es que decides aceptarlas. Entonces yo tengo, como siempre, un listado de mi puño y letra, en donde fui analizando cada uno de los puntos que me parecieron más dañinos de toda esta nueva política y solo me voy a referir a ellos, ¿sí? Vamos a empezar con esto. Cuando digamos la empresa, nos estamos refiriendo, como dijimos recién, a Facebook, a Instagram y a WhatsApp, que es todo de la misma empresa, que es el grupo Facebook, está de Mark Zuckerberg. Vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando tú decidas, o si es que tú decides, aceptar las nuevas políticas de WhatsApp. En primer lugar, lo que verdaderamente es complejo y es controversial y es peligrosísimo aquí es que WhatsApp va a empezar a compartir datos con Facebook. Si cada una de esas aplicaciones obrara por sí misma, no sería tanto el problema, porque todas las aplicaciones y todos los servicios y las páginas web y demás, y aplicaciones sobre todo de mensajería, piden un montón de cosas al usuario debido a la gratuidad del servicio. La cuestión es que no es gratuito esto. Son aplicaciones de código cerrado. Después vamos a ver que ese es el punto más vulnerable de todo esto. Antes de pensar en qué va a pasar con WhatsApp y demás, tenemos que pensar en que WhatsApp no es una aplicación de código abierto, no es open source. Y eso trae unos problemas bastante importantes, porque es distinto que yo use una aplicación de código cerrado para retocar una imagen o para hacer cálculos, a que utilice una aplicación de código cerrado para mis comunicaciones más vitales y más personales. Vamos a ver por qué al final del video, no ahora. Ahora vamos a entrar directamente en el análisis de cada uno de los puntos que a mi modo de ver, que me dedico a la informática hace muchos años, y a su profesor y demás, a mi modo de ver, perjudican más al usuario. Primero, ¿qué va a suceder con Facebook? Si vos tenés cuenta de Facebook y además de WhatsApp y de Instagram y demás, entre las tres van a compartir tu nombre y número de teléfono. Aunque vos en tu WhatsApp tengas un nombre distinto, o aunque tu Instagram se llame Pepito Manja o lo que sea, vas a aparecer como verdaderamente te llamas. Es decir, no vas a aparecer en Facebook ni en Instagram como verdaderamente te llamas si es que no pusiste tu nombre. Pero la empresa, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp, van a compartir entre sí tu nombre. De qué manera, quien lo sabe. También lo que va a pasar es que van a compartir tu número de teléfono entre sí. Si vos no quisiste darle nunca a Facebook ni a Instagram ese tipo de datos, bueno, a partir de febrero del 2021 lo van a tener igual ese dato, quieras o no. Eso es lo primero. Segundo, los mensajes de WhatsApp pasan por servidores de la empresa. Acuérdense lo que es la empresa. Hay aplicaciones de mensajería que no necesitan esto. Los mensajes pasan de un teléfono al otro, por intermedio de una VPN, por decirlo de alguna manera, por intermedio de una carretera específica dentro de la millonada de carreteras que hay en Internet. Bueno, acá no pasa lo mismo. WhatsApp sí hace transitar tus mensajes, tus fotos, los planos de ubicación que mandás, los videos, los memes, los textos, los hace pasar por sus servidores de modo que el servidor es el que recibe y entrega los mensajes. No es punto a punto, no es teléfono a teléfono o ordenador a ordenador. Esto es ordenador, servidor, ordenador, teléfono, servidor, teléfono. Mucho cuidado con eso. ¿Qué sucede con esto? Las comunicaciones están cifradas, quiere decir que van encriptadas. ¿Está bien? También cuando tú mandas un mensaje hacia otro usuario, desde tu teléfono hacia otro teléfono, por ejemplo, o de ordenador a ordenador, diciendo hola, ¿cómo te va? El mensaje no viaja en texto plano, no viaja el mensaje hola, ¿cómo te va? El mensaje se encripta antes de salir del ordenador o teléfono de origen, luego viaja por una línea más o menos dedicada, dentro de todas las líneas que hay en Internet, una línea personal y privada para ese establecimiento de ese mensaje entre esos dos teléfonos u ordenadores. Y cuando llega el otro teléfono, llega encriptada de forma que el teléfono y las aplicaciones no pueden saber qué fue lo que vos dijiste a menos que se desencripte. Pero pasan por el servidor. Y al pasar por el servidor, WhatsApp podría desencriptar ese mensaje. Que lo haga o no lo haga, no sé, nunca nos lo van a decir. No van a decir, ah, sí, podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. Bueno, pueden, de hecho, si lo hacen o no, está librado al azar. Confiamos y está. Tercero. Bueno, acá es el punto más vulnerable de todos. WhatsApp, Facebook e Instagram van a compartir tus contactos, pero no solo tus contactos. Es decir, si vos tenés unos contactos en WhatsApp, otros en Instagram y otros en WhatsApp, ahora va a ser todo lo mismo. Nadie se va a librar de nada, ¿está? Pero, ¿qué es lo vulnerable acá? Además de todo esto que estamos diciendo, al final del video también, cuando hablemos del OpenSurf. Esto es gravísimo ese punto. Cuatro. La información sobre los estados. Miren qué interesante esto. Cuando vos pones un estado en WhatsApp, lo ven los usuarios de WhatsApp por un tiempo limitado hasta que vos decidís sacarlo. Bueno, ahora Facebook tiene derecho, va a tener derecho a quedarse con esa información. Pongas lo que pongas. Si pones vamos arriba al bolso, vamos a Peñarol, o no sé, o feliz año, o mi nueva novia, o lo que sea que pongas, bueno, eso va a quedar dentro de los dominios de WhatsApp e Instagram. Además de estar dentro de los dominios de WhatsApp y además de verlos los usuarios de WhatsApp, también lo pueden ver los usuarios de Instagram y de Facebook. Eso queda a criterio de la empresa. Recuérdense que cuando decimos la empresa decimos tres empresas. Cinco. Los datos de pagos y transacciones en los que WhatsApp haya tenido que ver, también quedan registrados en el grupo Facebook. O sea, si vos hiciste transacciones o tuviste interacciones con empresas a través de WhatsApp, Instagram o Facebook, van a compartir las tres redes sociales esa información, si lo necesitan. ¿Qué es que lo necesiten? No sabemos cuándo lo van a necesitar o qué significa que lo necesiten o que no lo necesiten. Lo que importa acá es que pueden hacerlo y de hecho lo hacen. No lo harán contigo, pero lo hacen con otro. No lo harán con 10 personas, pero lo hacen con 9. Y una de esas puede ser vos y seguramente vas a ser vos. Sexto. Cualquier dato que hayas dado a la empresa de forma directa. Datos para servicios técnicos, etc. A ver. Cuando mandamos un correo electrónico a la empresa porque algo funciona mal. Es una práctica común en mí. Cuando algo no me gusta o me parece una práctica abusiva en algún caso, lo que hago es enviar correos electrónicos. Le he enviado correos electrónicos a AMD, le he enviado a Logitech un montón y te responden. Le he enviado a Nokia un montón porque tuve un montón de problemas. Le he enviado a un montón de empresas correos. ¿Qué sucede? Cuando abrís un canal por mail, cuando vos decís, bueno, acá tengo a la empresa tal, pero acá tengo mi mail privado y el mail de alguien de esa empresa o el mail general de la empresa. Vos ahí te abrís y empiezas a hablar de otras cosas, empiezas a contar otros temas, empiezas a dar otros datos porque obviamente no estás en Facebook, estás en el mail. Y nadie tiene demasiado problema al extenderse por mail. ¿Está bien? Bueno, ese tipo de información que haya dentro de ese tipo de mail, dentro del texto del mail que vos redactaste y ahora sí esto es bastante grave, es extremadamente grave, va a quedar registrado en los servidores de la empresa, del grupo Facebook. ¿Está bien? Séptimo, miren qué interesante, la duración y la frecuencia en las interacciones con otros usuarios, fotos de perfil, información propia compartida en WhatsApp, datos antiguos aunque los hayan actualizado, también quedan registrados en los servidores del grupo Facebook. Esto quiere decir que van a poder saber con quién hablas, cuánto hablaste, con qué frecuencia hablaste, cuáles son tus contactos más importantes, si hiciste grupos de WhatsApp con títulos determinados, pueden saber incluso qué se habla en ese grupo y demás. Bastante interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 8. Los datos sobre los dispositivos en que utilizan los programas de la empresa. Y esto aplica para computadoras y para teléfonos, como todo lo que estamos hablando acá. Esto no es solo para los teléfonos, esto es mucho peor. ¿Qué datos va a recopilar el grupo Facebook a partir de ahora? Y a compartir en el grupo Facebook, o sea, compartir entre las tres redes sociales que estamos mencionando permanentemente. ¿Qué procesador usas? Tanto en teléfono como en la computadora. La memoria, la cantidad de memoria. El nivel de carga de batería. El espacio interno, el usado y el no utilizado. Redes a las que te conectas. Me conecto a la red de mi casa que se llama tal. Se llama Cuchuflito. No importa cómo. Bueno, eso se recopila. Si me conecto a las redes del Plan Seibal, bueno, el grupo Facebook va a saber que me conecto mediante las redes del Plan Seibal a las aplicaciones del grupo Facebook. Los operadores de telefonía pueden saber si, en Uruguay, por ejemplo, si yo estoy utilizando Movistar, Claro o Ancel. U otra que venga en el futuro, si es que aparece alguna otra. Y en otros países, las que sea, Vodafone, etc. ¿Van a recuperar tu dirección IP? Tu dirección IP es lo que identifica momentáneamente al dispositivo que estás utilizando. No es la MAC address, que eso habría que ver si no lo recopilan también. Bueno, la IP sirve para, bueno, mientras vos estés conectado a internet usando un dispositivo, sirve para saber qué dispositivo estabas usando. Yo, por ejemplo, si yo estoy solo en mi casa y tengo tres ordenadores y tres teléfonos, bueno, con la dirección IP se puede saber desde cuál de esos seis dispositivos yo me estaba conectando y a qué. Y qué hice, a dónde navegué, por supuesto. La zona horaria, para ver en qué zona resido. Si es menos tres, es Uruguay, Argentina y parte de Brasil, creo, por ejemplo. Códigos de área, porque esto no basta ya. Esto es, ah, bueno, estabas en la zona menos tres, pero en Uruguay. Dentro de la zona menos tres estabas en Uruguay, perfecto. Y con la IP saben la ciudad también. Después, no contentos con eso, hay otro punto, que es el punto número nueve, que es la ubicación exacta. Haciendo triangulación, haciendo cálculos determinados, el grupo Facebook va a saber, va a saber, no es que puede llegar a, sino es que va a saber exactamente a dónde estás. Y si estás en un teléfono, ¿por dónde estás yendo? Y si estás en el auto, ¿por dónde estás manejando? Y si vas caminando, ¿a qué supermercado estás yendo? Todo puede saber. Diez, la información que otros proporcionen sobre ti. O sea, si yo digo, bien, voy a eliminar todas las empresas que tienen que ir con el grupo Facebook. Ah, bueno, pero si alguien aporta datos sobre mí, entonces ellos lo tienen. Diría que es maravilloso, por no decir que es un desastre. Bien, once, recopila la información de empresas y servicios que se relacionan contigo. Imagínense que la empresa Nike está asociada con el grupo Facebook. Entonces yo compro un par de championes Nike. Bueno, entonces Facebook obtiene esa información. Que el ciudadano tal compró esto. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, esto es para que empecemos a ver que muchas cosas que parecen ser gratuitas no lo son. ¿Por qué? Porque ellos ganan millones y millones y millones y millones de dólares con todo este tipo de recabación de información de forma fraudulenta. Ellos nos exprimen toda la información que pueden obtener de nosotros, la van a obtener, para venderla, para hacer cuadros comparativos y para meterse en nuestras redes sociales y ofrecernos cosas. Que tanto pueden ofrecernos un electrodoméstico como un automóvil como a quien votar. Que esto ya pasó. Zuckerberg más de una vez estuvo en los tribunales. Basta con buscar información en internet para darse cuenta de todo esto. Microsoft también tuvo mucho que ver en todo este tipo de cosas. Con Windows 10 sobre todo. Ya desde Windows 7 Microsoft viene recopilando un montón de información sobre los usuarios y cuando se pasó de la raya lo llamaron al orden. Y Microsoft lo que hizo, actuó con otro tipo de, digamos, de actitud y retrocedió. Retrocedió, sobre todo en Francia, hubo un problema bastante importante con eso. Hay que buscar información en internet y leer. No puedo extenderme demasiado acá, pero voy tirando ideas. Amazon tuvo problemas también y Ubuntu le facilitó. También salida de datos hacia Amazon. Ubuntu es Linux también, o sea que acá no se salva nadie. Hay que tener mucho cuidado en donde depositamos nuestra confianza. 12. Información sobre reportes. El reportador y el reportado quedan registrados. Si yo me llevo mal con alguien que está en WhatsApp, en Instagram o en Facebook y decido bloquearlo, o si tiene una actitud que no me gusta y no quiero que contamine mi vida, mi vida virtual, y lo reporto o lo bloqueo, esa información es compartida entre el grupo Facebook y quedó registrado yo como que reporté a alguien también. No es que yo reporto, ellos se fijan qué fue lo que pasó, toman una decisión y después foja cero. No, ningún foja cero. Acá nada de foja cero en el grupo Facebook. Todo queda registrado. Vamos a hablar ahora un poquito de qué quiere decir aplicación OpenSource. Hasta ahí toda la información contractual que la obtuve de la página web de Facebook, información oficial, está desglosada. Vamos a hablar de OpenSource. OpenSource, ¿qué es OpenSource? Que es lo que no es Facebook, lo que no es WhatsApp y lo que no es Instagram. ¿Qué no es todo eso? Bueno, no es código abierto, no es OpenSource. ¿Qué significa esto? Las aplicaciones de código abierto OpenSource son aplicaciones desarrolladas por una comunidad de programadores de nivel internacional, que son muchísimos. La pregunta es, ¿cómo pueden esos programadores trabajar en conjunto si son tantos y son de orden internacional? Porque una cosa es que haya 5 uruguayos y un argentino y un chileno, por decir algo. Entonces, coordinan, se ven por Skype o por Zoom o por lo que sea, o por Google Meet o por Teams o por donde sea. Ellos están en contacto por cualquier tipo de red social, programan, se pasan el código, van puliendo y demás. Pero esto es automático e internacional. ¿Cómo se hace? Supónganse que yo decido crear un programa. Entonces, el programa tiene código dentro. El programa para funcionar tiene líneas de código, sentencias, órdenes, en un orden establecido. Un programa no es una colección errática de comandos y de órdenes. Un programa es una selección cuidadosamente hecha de comandos que generan acciones en el ordenador o en el teléfono, que es un pequeño ordenador el teléfono. Imagínense que yo creo una aplicación determinada. Entonces, me quedo sin ideas o quiero potenciarla. Entonces, la publico como open source. Inmediatamente, ¿qué va a pasar? Muchos programadores van a empezar a opinar sobre la aplicación, van a empezar a modificarla y a devolverme los resultados a mí. Mira, le hice esto, le hice lo otro. Bien. Otros van a tomar ese código, van a fabricar una aplicación aparte, hecha por ellos mismos y con otro tipo de programadores o por vía personal. La cuestión es que el open source es una vidriera en donde se ve todo detalle. Cada línea de ese programa se ve. Está en una vidriera a donde todo el mundo puede acceder, puede modificar, puede comentar. Entonces, cuando hay algo de mala voluntad o de negligencia o errores, se depura al segundo. Siempre alguien se da cuenta. Siempre alguien pone un parche. Siempre alguien lo denuncia. Siempre alguien lo dice. Así funciona Wikipedia. Así funciona Linux. Así funciona Telegram. Así funciona Signal. Así funcionan un montón de aplicaciones. WhatsApp no. Facebook no. Y Instagram tampoco. Entonces, yo no te voy a recomendar una red social para que sustituyas a WhatsApp. Ni siquiera te voy a decir que lo sustituyas. En mi caso, yo sí lo voy a sustituir por Telegram. Lo que te recomiendo es que busques aplicaciones open source siempre. Que en vez de usar Photoshop, uses Gimp. Que en vez de usar el Adobe no sé cuánto, uses Audacity y demás. Si a vos eso te queda chico, no te gusta o no te parece, es tu decisión. Lo que yo recomiendo es eso. ¿Está bien? Y por eso mismo es que yo decido pasarme a Telegram porque es de código abierto. Es una aplicación que diseñaron unos programadores rusos. Pero si pensamos en lo que acabo de decir. ¿Qué tiene que ver que sean rusos? Si es una aplicación de código abierto y es internacional. ¿Está bien? Hay que pensar mucho en eso. Trece. Reconexiones de datos de quienes no usan Facebook pero poseen alguna interacción mínima con la empresa o empresas asociadas a la empresa. Es decir que acá no se salva nadie. Acá quienes no usan todo esto también son registrados cuando al grupo Facebook le conviene. ¿Está bien? Habría que ver por qué misteriosos caminos esto sucede. Pero es así porque ellos mismos lo dicen en el contrato. Basta con decirlo. Es decir, acá no se trata de decir de que yo te convenza de que cierres la puerta con llave cuando te vas a dormir. Se trata de que yo te diga lo que pasa y tú busques la información si es que no te lo puedo explicar correctamente acá. Pues son muchas cosas y hay poco tiempo. A esto le queda un mes desde la fecha de hecho del video. Esto creo que entra en vigencia el 8 de febrero y estamos hoy a, bueno, creo que es 13, 14, 14 de enero. Menos de un mes queda para tomar la decisión. Ah, es muy importante. Si vos no aceptás las condiciones no podés seguir usando WhatsApp. O sea que esto es una obligación. Ya está. Obligado. O lo haces o te vas. Esa es la política de WhatsApp. Yo decido irme con todo gusto. Es más, me hacen un favor. Vamos al tema de los contactos. Que acá es lo peor que encontré yo. Puede haber otros que digan otras cosas y pueden tener razón o más razón que yo incluso. Pero esto es lo peor que yo encontré. Cuando comparten contactos de WhatsApp junto con Facebook e Instagram quiere decir que comparten información del teléfono. Contactos del teléfono. ¿Qué tenés vos en los contactos de tu teléfono? No tenés solamente un nombre y un teléfono de otra persona. Tenés nombre, apellido, tenés direcciones, tenés teléfonos del trabajo. Tenés dirección exacta donde vive. En algunos contactos por lo menos. O en varios. Varias casillas de mail. Si usa tres o cuatro casillas las tenés ahí porque si usa tres o cuatro por algo es. Y vos le vas a escribir en algún momento a una y en otro momento a otra por otro motivo. ¿Verdad? Entonces también tenés eso. Tenés nombres, apellidos y hasta apodos. Si a uno le dicen el chino, el cholo, el pocho, el tito y lo que sea, el peluca, lo que sea. Bueno, WhatsApp, Facebook e Instagram lo van a saber. Las ocupaciones, ¿qué es? Doctor, abogado, profesor, albañil, tornero, limpiador, no importa lo que sea, lo vas a ver el grupo Facebook. Contactos favoritos. ¿Con quién hablas? ¿A quién estás excluyendo de tu modo no silenciar? ¿A tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tus mejores amigos? Bueno, todo esto lo vas a ver el grupo Facebook también. Fechas de todo tipo, aniversario, casamientos, defunciones, lo que se te ocurra. Todo eso lo vas a ver el grupo Facebook. Número de teléfono, línea, empresa, todo lo vas a ver. Si tenés teléfono de línea y lo tenés metido en alguno de los contactos, si alguno de tus contactos, o mejor dicho, si a alguno de tus contactos vos le agregaste número de teléfono de línea, lo vas a ver el grupo Facebook. Si le agregaste todos los celulares que tiene y todos los teléfonos de trabajo y todo, el grupo Facebook también lo vas a ver. Lugar de trabajo, ¿dónde trabaja y exactamente dónde? Es decir, dentro de una empresa grande que hay 50 sucursales, ¿en cuál trabaja tu amigo, tu padre, tu madre, tu hijo, tu novia, tu novio, etcétera, etcétera? Tu enamorado, enamorada, tu amigo, tu vecino. Hasta la pronunciación de tu nombre. Hasta la pronunciación, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Eso también lo van a saber. Entonces, acá la cuestión es abrir bien los ojos y dejarse de pensar en que ¡Ah, pero lo usa todo el mundo! Bueno, si vos te guías por eso, suerte en pila. Acá en Uruguay se dice suerte en pila, valor. Si vamos a pensar así, estamos comprometiéndonos cada vez más y exponiendo a otros. Porque si yo uso WhatsApp bajo estas condiciones y tengo datos de otro en mi teléfono, estoy siendo irresponsable con los demás y poco cuidadoso con los demás. Entonces, hay que pensar bien en manos de quienes estamos quedando solo para comunicarnos. Hay mil aplicaciones para comunicarse. Empezá a llamar a tus amigos, empezá a hablar de esto con ellos. Fíjate con tus familiares a ver qué onda, a ver qué piensan, qué les pasa por la cabeza, qué quieren hacer. Y bueno, si después de todo esto querés seguir usando WhatsApp, allá tú. Pero yo cumplo por lo menos en decirte cómo van a ser las cosas en función de lo que yo leí y entiendo y en función de mi experiencia también. Hay también una de las cosas más horribles de esto, porque esto no termina acá, me estaba olvidando, los perfiles fantasma. Vamos a hablar de eso ahora. Bueno, hablemos de esto último, que se conoce como shadow profiles o ghost profiles, es decir, perfiles sombríos o perfiles en las sombras o perfiles fantasma. ¿Cómo se compone la información que rodea a un ser? ¿De qué se compone? ¿Quién la brinda? La brinda ese ser. Yo pongo, me llamo fulanito de tal, nací en tal fecha, soy amigo de fulanito y menganita y demás. Pero fulanito, menganita y todo el resto de mis amigos van también engrosando la cantidad de información que guardan las empresas, en este caso Facebook, Instagram y WhatsApp, sobre mí. Alguien puede decir, puede dar datos sobre mí que yo no di. Por ejemplo, imagínense que yo no quiero que mi hijo salga en ninguna foto porque es pequeño. Imagínense que yo tengo como política que mi hijo hasta los 11 años no puede estar en Facebook, ni en Instagram, ni en usar WhatsApp. Imagínense que mi madre le saca fotos y la sube ella a su WhatsApp. Ahí estamos violando una norma, pero eso se hace de forma inconsciente muchas veces. Yo no le puedo echar la culpa a la gente que me saca fotos y la sube a otro lado. Porque si lo hace de buena voluntad y lo hace por sentido común, bueno, yo tengo que apreciar que me está incluyendo en su mundo. Ahora, puedo no estar de acuerdo para nada con eso, ¿verdad? Y hasta ahí es bastante discutible y bastante complicada la situación y compleja. Pero si todavía Facebook te termina preguntando quién es esta persona y vos ponés fulanito de tal que no existe en Facebook. Bueno, ahora Facebook sabe que Juan Pérez, que es mi hijo, por ejemplo, está en Facebook a través de una foto de su abuela. Juan Pérez, que es mi hijo, no va a hacerse una cuenta de Facebook hasta que tenga 11 años. Supongamos que tiene 3 años, ¿está? Y dentro de 8 años capaz que se hace una cuenta si todavía sigue existiendo WhatsApp. Bueno, si todavía sigue existiendo Facebook, bueno, bien. Facebook durante esos 8 años supo que él se llamaba fulanito de tal y que era fulanito de tal y lo siguió asociando por los cambios de rostro en su evolución darwiniana o en su evolución biológica hasta que él va a los 11 años o ella va a los 11 años y dice, soy fulanita de tal. Entonces Facebook supo durante todo ese tiempo quién era y quiénes eran todos su familia, ¿verdad? Quién es su abuela, su padre, su madre, porque eso es una red social justamente, gente conectándose con otra gente que además todos gustosamente decimos, es mi hermana, es mi hermano, es mi mejor amigo, es mi padre, es mi madre, es mi novia, es mi novio, me comprometí, tengo una relación. Hace 6 meses que estoy con esta persona. Ah, dejé con la persona, ahora estoy con otra persona. Ah, me duró un mes nada más, ahora estoy con otro. Bueno, todo eso lo sabe Facebook, ¿está? Estés o no estés en Facebook, así que un llamado a la reflexión, esto había que haberlo hecho hace muchos años atrás, hace décadas, pero esto viene a ser el puntapié inicial de algo que huele muy mal. Así que a cuidarse en línea, a cuidar a los demás en línea, porque si hoy me roban el teléfono, lo más perjudicial es la información y no el teléfono, pensemos en eso. A utilizar contraseñas correspondientes, a cuidar a los que quiero, a no poner información sobre otros o por otros que otro no me dijo que quería que yo usara, a preguntarle a la gente, ¿puedo poner esta foto en Facebook? ¿Puedo mandar esta foto por WhatsApp? ¿Puedo sacar esta foto y tenerla solamente en mi teléfono para verla yo? ¿Puedo pasársela a alguien? Permiso, permiso, permiso. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa, me dejan comentarios ahí, que responderé todo lo que pueda. Un abrazo.